Basada en una historia verídica. Buena suerte. La historia de Larry McClinton. Sería una pesadilla si convirtieran a ese sujeto en el padre de Larry Jr. Le voy a decir algo. Randy es el padre. Me dijiste que solo se trataba de un análisis de sangre, Diane. Deberías haber respondido cada una de las preguntas que te dirán. Sí, 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 pero no eran todas las respuestas. Y yo ahí sentada casi muriéndome. Yo te di todo lo que necesitabas. Cuidado, pues, y te lo voy a decir ahora. Yo me largo de aquí. Demonios. Vaya, parece que hemos perdido al padre biológico. Entrevisté a Diane y a Larry individualmente en tres ocasiones y a Larry Jr. dos veces. Hice una observación familiar por sesiones con ambas personas y les hice unas pruebas psiquiátricas a Larry, Diane y a Larry Jr. Doctora Baldwin, ¿cuáles fueron sus hallazgos? Me di cuenta de que Larry y Larry Jr. mantienen una relación de afecto padre-hijo que es muy fuerte. Larry es reconocido claramente por Larry Jr. como padre. El acabar con esa relación sería una lástima, la cual también podría dar como resultado unas consecuencias psicológicas adversas al niño. Ah, ¿y qué hay de la relación madre-hijo existente? Me di cuenta de que las sesiones en casa de Diane eran ambientadas por la indiferencia y una sutil, pero posible e inconsciente hostilidad hacia el niño. ¿Podría ser más específica? Bueno, me molestó el saber que cerca de un año el niño ha estado viviendo con dos identidades. Diane y David le cambiaron el nombre a Mark David Meadows, lo cual causó tensión y confusión en el niño, cosa que no era necesaria. Así que, en su opinión, doctora Baldwin, para el bienestar de Larry Jr., ¿le convendría mantener una relación con Larry McClendon? Sin duda. Gracias. ¿Qué estado? ¿Señor Fields? ¿Abogado? Doctora Baldwin, cuando se refiere al bienestar del niño, ¿está consciente que una corte no puede separar a un niño de su madre, a menos que pueda probar que el niño sería lastimado seriamente si se queda con la madre? Sí, lo estoy. Para utilizar esas normas, tendría que decir que dejar a Larry Jr. bajo el cuidado de Diane sería una completa locura.